Se reactiva el Consejo Nacional de Paz, Senado brinda apoyo total al presidente Juan Manuel Santos en su camino hacia los diálogos con las FARC. Senado pide a las FARC hechos de paz, no más secuestros ni actos violentos. Las balas perdidas siguen cobrando vidas, la mayoría de los homicidas son menores y están en libertad. Ellos pueden matar, pueden robar, vemos ahorita el caso del muchacho que puso la bomba a 16 años. Profesores pensionados ya no cotizarían tres veces su salud. El precio de la gasolina, un dolor de cabeza para los conductores y también para el senador Velasco. No se justifica que de estos 100 mil pesos nosotros de combustible realmente no hayamos echado más de 22, 23 mil pesos. El resto son impuestos. El senador Manuel Virgüez se unirá al rally internacional para recorrer Colombia. En el contrapunteo del noticiero del Senado, hoy con los congresistas Liliana Rendón y Rodrigo Villalba. Y en Bien Contado, espere, tumulto en la Secretaría del Senado para apoyar ley de salud y no más a las EPS. Bienvenidos. Este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Nuevamente se reunieron las comisiones de paz del Congreso para tejer una propuesta coherente frente al papel que jugarían en los diálogos de paz el gobierno y la insurgencia. Por ahora, total apoyo al presidente Juan Manuel Santos y la activación de los proyectos de ley. La principal propuesta será pedir un cese al juego, al menos durante el tiempo que duren los diálogos. Es más como un cese de hostilidades y una protección a la población civil. En ese sentido fue que se planteó. El segundo punto es que las víctimas deben ser prioridad dentro de los acuerdos. Que todo aquel que se siente a la mesa a construir un escenario de paz posible tiene que saber que las víctimas deben estar en el centro. El Congreso hará trámite a la Ley de Desarrollo Rural y se advirtió que por ningún motivo habrá impunidad. Pero que para todos ellos, máximos o mínimos responsables, habrá algún tipo de aplicación de justicia, de reproche social. Finalmente en el Congreso hay solidaridad con el gobierno y fe en los diálogos. Me gusta, por ejemplo, el punto tercero es sentarse en la mesa sin regreso, es decir, sin volverse a parar hasta que no acuerden. El Senado espera que las comisiones de paz tengan representatividad en la mesa de instalación en Oslo, Noruega, el 5 de octubre. En un debate sobre la seguridad en Colombia, el Senado reiteró el llamado a las FARC para dejar los actos violentos y los secuestros. El senador Juan Lozano fue enfático en la necesidad para que el gobierno avance en los contactos hacia la paz. El senador Juan Lozano manifestó que el gesto más importante para avanzar en los caminos de la paz lo deben mostrar las guerrillas. Exigir que las FARC devuelvan a los secuestrados, que no recluten más niños, que cesen en su actividad terrorista y que dejen atrás el negocio del narcotráfico en todos los eslabones de la cadena. El congresista aseguró que el acompañamiento internacional se debe dar con reglas bien definidas. No se puede permitir que los asuntos de Colombia, de la soberanía colombiana, terminen decididos en escritorios de otros países con criterios que son distintos a los nuestros. Los colombianos tenemos que decidir nuestro futuro. Expresó que el proceso de paz debe ser continuo y no se puede bajar la guardia. Consultamos a los senadores sobre el anuncio del gobierno nacional. Muchos son optimistas con este posible proceso de paz, pero algunos son pesimistas por el accionar de la guerrilla. Los senadores de los partidos políticos se declararon en su mayoría optimistas, pero con algunas reservas. Optimista. Yo creo que el presidente Santos muy hábilmente está recogiendo la experiencia del pasado. Somos optimistas, pero con toda la cautela, aprendiendo, por supuesto, del pasado. Hay que mirar cuáles son las exigencias que está planteando la guerrilla y cuál es la voluntad del gobierno. Soy optimista. Creo en la buena voluntad del señor presidente. Un optimismo racional, pues siempre forjado por las experiencias pasadas. A pesar de haber fatiga frente a las FARC, frente al ELN, frente a este conflicto, a las BACRIM, a los grupos paramilitares, al narcotráfico, pues no nos podemos entregar tampoco. Soy un optimista moderado realmente. Creo firmemente en la decisión y en todo lo que está haciendo el gobierno. Totalmente optimista. Respaldamos este camino. Creo que es inaplazable. Soy pesimista, por supuesto, por estas razones que he dado. Yo no consideraría que están dadas las condiciones para que el proceso de paz en Colombia pueda llegar a un buen fin. En términos generales, los congresistas le creen al gobierno, pero no a las FARC. El tema central esta semana en el Senado fue la seguridad. En Popayán la gente está desesperada por las bandas y la delincuencia que no da tregua. Los payaneses ya no tienen tranquilidad, pues el conflicto armado les ha pasado una dura cuenta de cobro. Sabemos que el conflicto armado no escoge las víctimas. El conflicto armado no escoge la persona que tiene que morir ese día. Es lo que está pasando en el departamento. Gente que está muriendo inocentemente. El conflicto tiene la economía de la región en la cuerda floja y el desempleo aumenta. Eso repercute mucho en la economía, en el sentido de que la gente no invierte, el comercio se baja por la zozobra de la inseguridad. Hace que las empresas no vengan, no inviertan aquí y nosotros continuemos con este desempleo tan alto que se da. El desplazamiento en la región sigue siendo peligroso pese a las operaciones realizadas para neutralizar el terrorismo. Desde el punto de vista de la investigación para contrarrestar el accionar de grupos delictivos. La policía seguirá trabajando en conjunto con las otras fuerzas militares para devolverle la tranquilidad a esta región. Las muertes por balas perdidas siguen en aumento en el país. En la mayoría de los casos son niños las víctimas de la irresponsabilidad de los adultos. Las familias piden mano dura en la legislación para evitar que más inocentes mueran. Tesoro de mi vida, sus muñecos animados. Víctor perdió a su hija de tres añitos por cuenta de una bala perdida que disparó un menor homicida el pasado fin de semana en el sur de Bogotá. Pállese la niña y el sujeto sale a correr, se esconde. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es un menor de edad. Luis Alberto. Está gozando de su libertad. Él aún no sale de su asombro y pide que haya justicia. Según el padre, la pequeña Melani Sofía, el presunto homicida de su hija tan solo duró 24 horas detenido aquí en este centro para menores. Luego fue dejado en libertad por el juez que lleva su caso. Gracias a un juez que, no sé si obró bien o obró mal. Cifras oficiales indican que en los últimos 10 años han muerto mil colombianos como consecuencia de los disparos al aire, de los cuales el 70% son menores de edad. Más de 5 mil adolescentes capturados, por ejemplo en Bogotá, 4 mil están en la calle. Pues tenemos adolescentes terroristas y es una realidad. La nueva ley de seguridad ciudadana contempla apenas hasta de 5 años para quienes disparen balas perdidas o utilicen irresponsablemente su arma de juego. Mientras tanto, don Víctor seguirá pendiente de que el caso de su pequeña hija no quede en la impunidad. La demora en el giro de los recursos por parte de las EPS a los hospitales es el punto más crítico del actual estado de la salud en Colombia. Estuvimos en el hospital de Kennedy en Bogotá, donde la situación es complicada por la falta de capacidad para la atención a los enfermos. Para la mayoría de los usuarios el problema radica en los centros de atención u hospitales que prestan el servicio de urgencia. Lo que desconocen es el porqué de las demoras. Las EPS han eludido, digo yo, de manera, digamos, es mi criterio personal, han eludido su responsabilidad de ofrecer consulta prioritaria a la población necesitada. Actualmente en el hospital de Kennedy hay 58 camas disponibles para atender urgencias de adultos y 29 para pediátricas, pero diariamente este número se duplica. Y la atención para urgencias, una persona viene acá a las 6 de la mañana y son las 2 y no la atienden casi. Ya en un caso de urgencias es, pues la atención de verdad que es mala. La prestación de servicios médicos que las EPS después no pagan ponen en riesgo el funcionamiento de los hospitales. Que necesariamente correspondería a unas medidas que debería tomar el gobierno nacional de manera urgente y rápida para poder sacar a la red hospitalaria de la crisis de liquidez en que hoy está. Para que la reforma a la salud sea un hecho, se involucrará a los especialistas del sector. A los docentes que reciban pensión de gracia o de jubilación y continúen en servicio, solo se les podría efectuar un descuento para la prestación del servicio de salud y no dos o hasta tres, como ocurre en la actualidad. Muchos de los 330 mil docentes de todo el país reciben hasta dos o más pensiones y por cada una tienen que pagar cotización en salud. Tengo colegas, hombres y mujeres que reciben la pensión de gracia, pensión de jubilación y en salud les descuentan en las dos pensiones y no me parece justo. Cada mes de sus salarios se les descuenta un 12%. 316 mil pesos mensuales descuentan por salud y pensión. Un proyecto de ley que tramitará próximamente el senador Luis Carlos Avellaneda busca que los maestros no coticen dos o más veces, sino una sola vez en salud, independientemente de las pensiones que reciban. Cotizan por su sueldo, cotizan por la pensión de jubilación y si tienen la pensión gracia pueden estar cotizando también por la pensión gracia y solamente tienen un servicio de salud. El proyecto establece que cuando el educador se retire del servicio, el descuento deberá efectuarse con cargo a la pensión de jubilación. Si tiene dos pensiones, el descuento para salud se hará de la pensión ordinaria. El costo del galón de gasolina sigue siendo un dolor de cabeza para los conductores y para el senador Luis Fernando Velasco, quien salió a explicarle a la gente lo que realmente se paga por el combustible. En esta estación de gasolina el galón cuesta 8 mil 700 pesos. De ese valor, más del 74% son impuestos. Es decir, el usuario paga 6 mil 500 en solo tributos. Más de uno queda sin palabras. Pues eso me parece como, 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 como le dijera yo. El senador Luis Fernando Velasco hizo también sus cuentas. Eso quiere decir que esta tanqueada de 100 mil pesos en este carro, nosotros estamos pagando entre utilidades a copetrol e impuestos a la nación, estamos pagando 66 mil 120 pesos. Nosotros realmente, de los 100 mil, no estamos pagando más de 23 mil, 24 mil pesos de combustible. Por cada galón de gasolina los usuarios pagan los siguientes impuestos. Utilidades a copetrol, margen de utilidad al mayorista, margen de utilidad al minorista, evaporación y transporte del combustible. La gente se niega a pagar más impuestos. Ni por el Chiras, porque imagínense, somos productores y son los más caros que hay. El senador Luis Fernando Velasco, junto con un grupo de senadores, trabaja en un proyecto para bajar en 2 mil pesos el valor del galón de gasolina, sin que afecte a Ecopetrol. Por la mala planificación vial del gobierno, podría desaparecer el 30% del municipio de Gachanzipá, dejando más de 500 familias desplazadas. Así lo denunció el senador Carlos Ferro. Los habitantes de Gachanzipá, en Cundinamarca, aseguran que los precios que ofrecen por sus predios para hacer la doble calzada no les alcanzará para nada. Ellos no pagan lo que realmente vale el predio. Tendríamos que posiblemente ir a vender manzanas en los semáforos. Cerca de 500 familias se verían afectadas con la doble calzada que pretende hacer el consorcio Solarte y Solarte. Ellos reclaman derecho al trabajo y derecho a una vida digna. No solamente yo, mi familia, todos mis compañeros. Nos estarían afectando más de 100 negocios acá. Otros aseguran que esta vía generará el mismo desplazamiento que crean los grupos al margen de la ley. Se estaba generando un desplazamiento por obra pública que puede ser igual al desplazamiento que genera la misma guerrilla, los paramilitares. El senador Carlos Ferro se solidarizó con esta problemática y pidió al gobierno se tomen otras medidas. Tiene que tomar una determinación de entender que la variante es una obra importante para esta localidad, que uno no puede llegar a alejarlos de unas posibilidades de desarrollo. Las familias afectadas continuarán pidiendo al gobierno que trabaje en pro al municipio. Le pedimos esclarecidamente, no nos van a destruir nuestro pueblo, no nos van a destruir la vida que es la vida de nosotros y de nuestros hijos. La distribución del presupuesto nacional sigue siendo objeto de discusión del Senado. Algunos congresistas consideran que les hicieron conejo a sus regiones, especialmente en vías. El presupuesto sigue en discusión. Los senadores necesitan mayores partidas para infraestructura en sus regiones. Lo doloroso que tiene hoy Santander es el rezago en materia de viaje. El aeropuerto del café que no está incluido en el próximo presupuesto es un compromiso del presidente Santos y estamos haciendo las gestiones con el ministro de Hacienda y dos autopistas de la montaña. Uno siempre aspira a lograr mayor inversión personalmente, considero que en los temas de infraestructura y la inversión social. Otros piden equidad. Lo doloroso es que seguimos en la rosquita. Yo no tengo nada contra Antioquia, pero sigue siendo el máximo presupuesto de todos los departamentos. Los congresistas seguirán pidiendo más presupuesto para satisfacer las necesidades de su región. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Invito a ver el noticiero del Senado desde San Agustín Huila, sur de Colombia. El noticiero del Senado, escucha los oiganos. La situación de los ascensos represados en la Policía Nacional preocupa al Senado. Algunos miembros de esta institución denunciaron lo que se mueve al interior. Estos dos suboficiales hacen parte de los 60.000 policías que llevan años esperando sus ascensos en la institución. Duré casi 13 años en el grado de patrullero. En el 2011 ascendí a su intendente. En este momento llevo 15 años y medio en la institución, sin esperar ningún tipo de ascenso. Para ascender al intendente me demoré como 12 años. El problema del represamiento, según estos dos suboficiales, obedece a la falta de planificación y a brotes de corrupción al interior de la policía. Es posible que a mí me den 41 salarios mínimos mensuales vigentes, mientras que a los que a los oficiales le den 121 salarios mínimos vigentes. Hacen actos de corrupción con los llamados concursos. Juan Manuel Galán, quien citó a un debate de control político sobre el tema, corroboró estas versiones. Hay algunas mafias de personas que le ofrecen a los policiales que han concursado conocer los resultados del examen cuando estos resultados son confidenciales, a cambio de 300.000 pesos. El ministro de Defensa da algunas esperanzas. En este periodo de gobierno se van a alcanzar a ascender cerca de 36.000, 36.000 miembros del nivel ejecutivo que no venían siendo ascendidos. Para solucionar el represamiento en los ascensos en la policía se requiere de medio billón de pesos. Los amantes de la velocidad y la aventura en moto se preparan para el segundo rally internacional por Colombia. A ellos se unirá el senador Manuel Virgüez por una causa especial. 47 participantes europeos y 43 colombianos recorrerán Colombia en moto durante 14 días. Mostrar nuestra bella geografía, nuestra gente, nuestra cultura latina. ¿Cuáles son sus expectativas? Mis expectativas son conocer la belleza de su país. Enseñarles otra faceta diferente de nuestro país al exterior. Dentro de su equipaje llevan esta mochila y unas cuantas mudas de ropa. ¿Qué es lo que llevo acá? Camisetas, llaveros y la bandera de Colombia. ¿Usted por qué apoya a Esteban? Queremos desde el Congreso de la República motivar al gobierno nacional, a los ciudadanos motociclistas y al mismo Congreso a que saquemos adelante un proyecto de ley que busca generar motociclismo responsable. Bueno, como yo también quiero conocer Colombia, me uno al parche del senador Virgüez. La jornada de puertas abiertas del Congreso permitió que Juan Daniel, el hijo del senador Juan Córdoba, recorriera a sus pasos y aprendiera más de lo que hacen los padres de la patria, de la mano de sus amiguitos del colegio. Fue en el lugar de trabajo de su padre donde Juan Daniel asistió con sus compañeros del colegio Galileo Galilei a una clase de historia poco convencional. Si algo tenían claro era que conocían a un senador. Juan Córdoba. Juan Daniel compartió sus conocimientos con sus compañeros de lo que hace su papá. Primero discuten una regla, todos la piensan y si todos están de acuerdo pues hay una nueva regla. Lo cierto es que todos disfrutaron de la visita y esto fue lo que más les gustó. La pintura de Simón Bolívar. Las explicaciones y las pinturas. Los congresistas porque construyen las leyes. Así terminó este recorrido en el que los niños conocieron cómo se hacen las leyes. Un nuevo Senado de puertas abiertas. Llegó la hora del contrapunteo. Senadores, doctor Rodrigo Villalba, doctora Liliana Rendón, creen ustedes en este nuevo intento de paz, lo ven viable. Creerían en esa frase que han pronunciado algunos congresistas en las que aseguran que preferirían a una persona como Timoshenko en el Congreso que repartiendo bala en la selva. No hay ninguna duda, preferimos a los guerrilleros, a todos, a cualquiera de ellos, acá en el Congreso a cambio de que estén en las montañas creando violencia. Ahora, lo que sí tiene razón la senadora es que la FARC tiene que dar muestras con hechos positivos de que quiere la paz. Senadora, ¿usted cree en esa frase? Timoshenko en ningún momento, yo creo que pasaría lo mismo que pasó con Pablo Escobar. Parte de su poder económico adquirido bajo influencias y cosas ilícitas, se le da un poder en el Congreso y un poder que fue lo que desestabilizó y acabó las generaciones futuras hasta este momento que tenemos. Entonces, yo sí digo, ¿por qué el Congreso es el premio para estas personas que han delinquido, que han matado? ¿Dónde está, dónde queda esa parte psíquica de ese ser humano que ha sido capaz de acabar con tanta vida y con tanta historia de nuestro país? Finalmente, y en una frase, se trata del tercer intento oficial de paz en los últimos 30 años. ¿Creen ustedes que será un éxito o un rotundo fracaso? Rodrigo Villalba. Yo creo que va a ser exitoso. En primer lugar, porque la ruta está definida. Santos ha dicho, aquí no vamos a repetir los errores del pasado. En segundo lugar, tiene que haber una respuesta y voluntad de paz expresa de la contraparte. Y en segundo lugar, el presidente tiene el respaldo de por lo menos el 90% de las colectividades partidistas que tiene representación el Congreso y más del 70% de la opinión pública. Senadora, ojalá sea un éxito, no un tema mediático para la reelección del presidente Santos, porque la paz la requerimos para siempre. La paz no puede ser un momento, algo mediático. La paz es permanente y a través de las acciones. Muchísimas gracias. Aquí están estas opiniones. La próxima semana, un nuevo tema igual de polémico aquí en el contrapunteo del noticiero del Senado. Hasta pronto. La información bien contada con nuestra directora Azucena Liébano. La senadora Piedad Zucardi estuvo en una marcha en el Carmen de Bolívar para pedir no más violencia contra la mujer. La senadora le recordó a los manifestantes que el Congreso ha aprobado leyes y viene trabajando para que estos actos no queden impunes. A partir del 1 de octubre se realizarán varios foros para divulgar las leyes que protegen a la mujer. Que ya es para ampliar la protección de la mujer en el ámbito laboral, social, prevenir de cualquier discriminación y prevenirla también de la violencia. Pero por supuesto también castigar la violencia. Porque habemos muchas mujeres que somos maltratadas por los hombres verbalmente, brutalmente. Mucho se ha hablado del futuro de las EPS y que la salud de los colombianos es prioritaria para el Congreso de la República. Por eso el Polo Democrático presentó un proyecto de ley en este sentido. La presentación fue masiva y la gente logró que los senadores la apoyaran. Es la única propuesta que con toda claridad señala el desmonte del aseguramiento de la intermediación financiera que tanto daño le hace al sistema de salud. La doble calzada Zipaquirá Puente Nacional sigue esperando su ejecución. Tras varios años de anuncios aún no pasa nada. El senador Milton Rodríguez se puede constatar qué está pasando realmente. Es una vía fundamental para la competitividad del centro y del norte del país. Como quiera que une a los santanderes y a la costa atlántica con el altiplano cundiboyacense. Villavicencio quiere tener aeropuerto internacional, por eso desde el Congreso se trabaja en que parte del presupuesto llegue a esta región para esta importante obra. Es importante que a través de un buen aeropuerto los ciudadanos tengan de verdad la posibilidad de ese acompañamiento del gobierno para que eso sea una realidad. El primer vicepresidente del Senado, Guillermo García Realpe, le hizo un homenaje a una de las orquestas más importantes del país, Los Tupamaros. Pero también se aprovechó el momento para hacerle una celebración de cumpleaños a la senadora Alexandra Moreno Piraquín. El Senado escogió la comisión de administración que se encargará de presentar una terna a la plenaria de la corporación para escoger el nuevo director administrativo. La próxima semana más temas bien contados. Gloria, también a escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por la Radio Nacional de Colombia. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias!